Hola chicos, que tal, bienvenidos al canal, como estáis todos, estáis todos bien, pues yo no, yo no estoy bien chicos, porque no sabía que cojones grabar hoy para el canal sinceramente, a pesar de que bueno, tengo tantísimos vídeos que subir, tantísimos proyectos que comenzar, pero me dije, coño, vamos a ver, tengo esta serie aparcada, The Last of Us, como ya estáis viendo, desde hace bastante, bastante tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿por qué no seguirla, no? Me dio aquí por rayarme un poco y dije, pues sí, vamos a grabar el siguiente capítulo, no sé qué capítulo es ahora mismo, vale, pero, bueno, pues sí, vamos a intentar avanzar un poco más, chicos, que lo dejamos además en una parte bastante interesante, en la escapada del instituto, si no me equivoco, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ello, Bueno, vamos a continuar esta puta obra malesta de Naughty Dog, porque no se le puede llamar de otra forma a este juego, la verdad, así que, venga, empezamos, vamos a ver qué tenemos por aquí en el inventario, a ver, no sé si por aquí habrá algo, que ya no me acuerdo si examinamos todo, que para ser que no, aquí tenemos cosas, mirad, tenemos aquí esto, herramientas, Bueno, vale, armas, ¿cómo estamos de armas? Vamos a mirarlo, a ver, bueno, vale, estamos un poco tiesos de munición, pero, en fin, lo que cuenta es que hay munición, un poco, ¿no? Aunque sea poquita, bueno, pues nada, vamos a pillar un poco de vida, eso sí, que estamos aquí más muertos que nada, eso es. Bueno, pues venga, ahora sí, sigamos, vamos a ver, tenemos que montar en el coche, bueno, más que montar, empujar, ¿no? Cojonudo, que bien mientes, Joel, joder, ojo, cuidado, que Eli está conduciendo, eh, ojo, cuidado, una chica conduciendo, tío, esto, esto huele bastante, bastante mal, ¿no? ¿Cómo puedo salir de aquí, chicos, qué pensáis? ¿Qué puede salir de aquí? Vamos a ver, vamos, Eli, tú puedes, venga, vamos, Eli, venga, si sabe conducir, perfectamente. Dale, Eli, prepárate, dale, vamos, dale, Eli, no me jodas, joder, vale, otra vez, a ver, concéntrate, venga. Eh, como no avance esto, míralo, porque ya vienen aquí los hijos de puta estos, los infectados, hostia, tío, hostia, tienen ganas de marcha. De marcha, hostia, chascador, vale, vale, a ver, a ver, atrás, 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 amigo, amigo mío, ahí. Vale, a ver, espérate, quiero munición, no sé si hay munición aquí, que en mal momento voy a buscar munición, ¿verdad? Bueno, venga, sigamos, a ver, Billy, espérate, tú solo no puedes, venga, ahora, vamos, Eli. ¡Hago lo que puedo! Hostia, 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 tío, hostia, vaya la que tienen aquí montada, joder. Me cago en 10, pero ¿qué cojones es esto? Vale, joder, tío. Joder, qué puta masacre nada más empezar, tío. Vale. A ver, hay muchas casas, ¿no? Aquí hay que examinar, pero no hay tiempo, yo creo que no hay tiempo, ¿verdad? Porque en cualquier momento, vamos, nos comen, tío, aquí. Nos comen estos hijos de puta. Pues venga, a continuar, venga, sube. Empuja, dale fuerte ahí. Vale, siguen viniendo, tío. No os cansáis, me cago en la hostia. A ver, chasqueador, el primero. Hostia, hostia, hostia. Joder, 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 joder. Vale, chasqueador, a ver. A ver, tranquilo. Tranquilo, pequeño. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venga. Córreo. ¡Vamos! Joder. Nos están jodiendo, pero bien, eh. Hostia, puta, tío. ¿Cuántos han salido ahí? Vale, Eli, prepárate. Espérate, que me cure un poco. Vamos ahí, Gil. Espérate. Venga, ¿saldrán más o no saldrán más, chicos? ¿Qué opináis? Venga. Vamos, arranca de una... Jodida vez, niña. El trasto este. Anda. ¿Qué es eso, Gil? Sí. Bueno, entonces otros infectados también lo han oído. A la puta camioneta. Vale, 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 vale. Venga, venga. Chube. ¡Venga! ¡Vamos a fondo! Alá, a tomar por culo a los infectados. Tío, joder. Vale, ya está bien. ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado a gallas. No vais a conseguirlo. Toma. ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Gil, lo de tu amigo ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad. ¡Vamos a ti. ¡Vamos a ti. ¡Vamos a ti. ¿Y dormir para cuándo? Vale, ya sé que no lo parece Pero este no está nada mal Solo hay un problema Justo aquí, continuará Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? ¿Qué vas a hacer con tu vida, Ellie, ahora? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado ¿Qué más has cogido? Pues... Esto ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo Vaya, menudo clásico Hostia, qué de mazo, tío, ¿eh? Bueno, algo es algo Es tremendo Estoy segura de que tu amigo Echará de menos esto No tiene muchos diálogos Pero las fotos son interesantes ¿Qué cojones? ¿Una porno has cogido, tío? Hostia ¿Cómo demonios pueden y andar con eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Calle un momento Quiero ver de qué va todo este lío Vaya ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo Hasta la vista Joder, pues No sé vosotros Pero yo me lo he creído Por un momento Puta niña Está salida ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir un poco, eh? No tengo sueño No, 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 no Perfecto ¿Qué pasa? Mierda Algo va mal, ¿no? Joel No sé qué coño Ha visto Que algo va mal A ver Es increíble, tío Es inmensa esta zona, ¿no? A ver Despacio ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido Tío, hostia, tío Tremendo accidente, tío Estoy bien Estoy bien Entonces sal rápido Ey, 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 ey ¡Tía! ¡Tía! Vale, 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 vale Dale, dale, dale Dale, Joel Dale Dale Eh, tío Este es mala educación Tratar así a las niñas ¿No sabías? Ven aquí, hijo de puta Vale, vale, vale Ajusto de cuentas, tío Esto parece, joder Esto parece Una pelea de americanos, tío Un juego, una pelea de esas De americanos ¿Sabéis esas películas de De los americanos aquí en En plena calle, tío Disparando y luchando? Pues esto es igual, tío Es acojonante, ¿no? Joder Hay veces que he visto esas películas Porque me encantan esas películas Y ahora Estamos viviéndolo aquí Hostia puta Qué guapo, tío Vale, pues a ver quién sale Sí, los cojones Voy a salir, no te jode Anda Un cojón y medio pa' ti Vale, vale, vale A ver, a ver Estamos rodeados Ven aquí, pequeño A ti A ti te va a dar, pero bien Joder, tío Nos han visto, ¿verdad? Míralo, tío ¿Por qué me insultas, tío? ¿Sabes tu madre que hablas así? Hijo de puta, tío Vale, Eli Vamos, vamos, vamos Te ha cargado, Joel Vamos a ver Venga, a ver si entras Sorpresa Ahí tienes Vale, vale, a ver, a ver Vale, vale, a ver, a ver Diana Hostia Cuidado Joel, dale caña Ahí va No se tiene escopeta, tío Muere, muere, muere Sal, Joel Sal de ahí Sal de ahí Me cago en la puta No, tío Pero ¿por qué me rodeáis? Vamos a ver ¿Qué os he hecho yo? Me van a matar, tío Joder, qué pesado estás Putos cabrones Vale Creo que ese era el último ¿Estás bien? Sí Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches Ya sabes lo que toca Echa un vistazo Ya sabes lo que toca Sí, curarte Un poco Joel, porque Madre mía Un poco más, hijo ¿Qué me das? Botiquín ¿Cómo te quiero, niña? ¿Cómo te quiero? Hostia ¿Cómo te quiero? De verdad, gracias Gracias Un aplauso Por favor para Ellie Ha buscado un botiquín Estando muertos, tío Eso se merece un trofeo, eh Yo creo Bendita niña, tío Vale Bueno, pues Estamos a salvo, ¿no? Por ahora Por ahora, tío Vaya La que se ha montado aquí En un momento, tío Hostia, puta Vale ¿Ahora por dónde? Ellie ¿Alguna idea? ¿De las tuyas? Vamos a ver Ah, por aquí será A lo mejor, ¿no? Sí, vale Hay que levantar esta Esta reja O esta mierda Vamos, sube ahí Ellie Por Dios, hombre Vale Uf Hostia Puta ¿Qué cojones es esto, tío? Esto es Un almacén de cadáveres Tío Esto es un poco Un poco peligroso Para Ellie, ¿no? Ellie Espero que estés acostumbrada A ver esto Porque luego si no vas a soñar Y me vas a dar miedo por culo Estando con Joel Hostia, tío Bueno Pues nada Cogemos aquí un poco de suministros ¿Esto qué es? Bomba de humo El azúcar oxidado Crea una cortina de humo Que ocultará del enemigo Creando una explosión Que aturde Perdón Crean una explosión Que aturde a un Cualquier enemigo Atrapado dentro Vale Perfecto Artilugio nuevo Muy bien Un trapito por aquí Joder, tío ¿Qué pasa, buen hombre? ¿Cómo has muerto, tío? Vamos a ver ¿Cómo te han Han degollado así? Por Dios ¿Qué mal rollo, tío? En fin Bueno Documento Lista de los turistas ¿Esto qué es? A ver Vamos a ver Vamos aquí A ojear un poco Zapatos Chaqueta Ropa variada Neumáticos Medicinas ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Quién ha escrito esto? Esto que es la lista de la compra, tío ¿Quién cojones ha escrito esto? Vamos a ver, tío Zapatos Ropa variada Mochila Comida en lata Eli Esto es cosa tuya, ¿verdad? Putos cazadores Podríamos haber sido nosotros Sí Y como os quedáis aquí en medio El siguiente que no lo vais a conseguir Sois vosotros O sea Salid como sea de aquí Pero ya Bueno Vale, de momento está todo calmado ¿No? Parece No hay más infectados Más Bueno, infectados no Son Son ¿Qué son? Eh... Sí, son humanos A fin de cuentas, ¿no? Pero Con una mala hostia del 15, tío Joder Joder, tío Esto parece una puta chabola, tío ¿Esto qué es? Botiquín mejorado Ahora los botiquinos son un 33% más potentes Perfecto, ¿no? Una mejora bastante útil Sencilla Práctica Y súper importante, ¿no? Nos cuidamos más Bueno, a ver Esto Esta puerta, ¿dónde da? A ver Esto da Ah, vale Donde las mejoras Perfecto Mira, podemos aquí mejorar cosas Chicos Vamos a coger esto Esto Vamos aquí a mejorar Algo Vamos a ver Que podemos sacar de aquí Algo de provecho Tenemos 68 piezas Perfecto Tenemos Lo que hemos cogido ahora Es para, digamos Poder Eh... Obtener más mejoras ¿No? Vamos a ver Vamos a mejorar Lo que más usamos ¿No? Que es, por ejemplo La escopeta Vamos a mejorar La capacidad De alarma Vale Siguiente mejora Requiere tres Nivel tres Herramientas de nivel tres Nada Vamos a mejorar La cadencia Vale Fusil Fusil Capacidad de cargador También Venga Y vas que te matas Joel Porque ya no hay más No tienes más Ah, sí Sí Bueno, abre un segundo Perdonad Voy a cerrar sesión Porque No me gusta Mientras estoy grabando Bueno Que la gente Entre y Y salga ¿No? No me gusta No sé Es algo que nunca Nunca me ha gustado La verdad Mientras estoy Estoy grabando Perdonad Sigamos A ver Vale ¿Qué os parece Si lo dejamos aquí? Vamos a guardar Vamos a guardar El capítulo De hoy es corto Pero Bueno Próximamente Pues seguiremos Con más Chicos Vale No sé cuánto ha durado Creo que ha durado Más de 20 minutos Pero Hoy por hoy Pues para bien la cosa Así que Espero que el capítulo Os haya gustado Un saludo para todos Chicos Gracias a los que me seguís Comentarlo Vale Y nada Hasta la próxima